Yeah, aventura Let me find out Explícame por qué razón no me miras la cara ¿Será que no quieres que note que sigues enamorada? Tus ojos te muestran pasión y falsos sentimientos Por el hecho de tu rechazarme mientras te mueres por dentro Sabes bien que no puedes olvidar ni mucho menos engañarme Todavía no ha nacido otro hombre que pueda enamorarte Si antes de inventarse el amor ya yo te estaba amando Ni el amor de Romeo y Julieta llegó a ser tan grande Te voy a ser sincera y confieso no te miento te extraño Y a pesar que transcurrió tanto tiempo aún guardo tu retrato Y a dónde irá este amor ahorita la ilusión me pregunto a cada instante Yo sé que yo fallé pero tu orgullo y tu actitud me impiden recuperarte Negas sentir amor, ocultas la pasión y también me rechazas Conmigo no podrás Conmigo no podrás Te conozco de más Tú todavía me amas No importa que hoy te alejes de mí Me extrañarás mañana No importa que hoy te alejes de mí 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 Siempre dispuesta a vencer Incluso dice que me odias Y que el amor se te fue Mira mis ojos Vénceme que ya tú no me amas Y entonces si Montaré más canciones No diré más palabras Disimulas al decir Que no me amas Que eso fue en el pasado Pero el amor no se puede olvidar Siempre queda grabado En tu diario se conserva La historia de dos enamorados Las novelas y poesías De amor las viví a tu lado Recuerda cuando te hice mujer Dime que ya madrugada Cuando te cantaba con mi guitarra Y luego tú me besabas Y luego tú me besabas Ay niña no te hagas ese daño Sabiendo que me amas ¿Y a dónde irá este amor? ¿Y a dónde irá este amor? Tú grita la ilusión Me pregunto a cada instante Yo sé que no te hagas la ilusión Yo sé que yo fallé No te voy a pensar en las tres ¡ Ela puede que te hagas la elusión Yo sé que yo fallé una vez en la te �